Cambiamos de tema, ayer a esta hora confirmamos, anticipábamos en la Crónica del Mediodía sobre la muerte de este joven de Río Cuarto de 36 años que había fallecido producto de la ingesta de un hongo venenoso que había tomado de terreno en Santa Rosa de Calamuchita donde estaba de vacaciones, no pudo soportar más de 24 horas internado en un centro asistencial fue prácticamente fulminante la ingesta, las recomendaciones que por supuesto vienen más que bien con especialistas al respecto. Desgraciadamente se trata de la especie, podríamos decir, más mortal, que tiene mayor poder de toxicidad entonces avanza el daño en la intimidad de los tejidos y lo que se puede hacer es todo el soporte que brinda una unidad de cuidados intensivos, es decir, tratar de compensarlo al paciente, pero no hay un antídoto. La descripción que hacen los especialistas del hongo que provocó la muerte de un hombre tras consumirlos es contundente Amarita faloide se llama la especie silvestre que ingirió un turista de Río Cuarto que vacacionaba en el valle de Calamuchita y falleció este mediodía. Indudablemente estamos todos sorprendidos por este caso que se ha reportado porque no había muchos antecedentes de una evolución así tan grave y tan compleja como la que sufrió este paciente. En este caso, desde que nos enteramos que este hombre fue internado hasta que murió, pasó muy poco tiempo pero usted dice que esto lleva un periodo o suele llevar un periodo más largo, ¿hay información de eso? Sí, ahí tiene un periodo de incubación, es decir, desde la ingesta que comienza a actuar y dar esas manifestaciones de una intoxicación que es la que señalaba recién, después pasan unos días donde hay una especie de cierto silencio clínico por decirlo de alguna manera, que no es señal de que se haya solucionado el tema porque como te digo, son un grupo de toxinas altamente bravas para la salud que actúan en la intimidad de los tejidos, específicamente a nivel hepático dañando el hígado, dañando la función hepática y eso tiene repercusiones en otros órganos, en el riñón y en el corazón y lleva unos días de evolución en cuadros hasta que se constituye toda esta etapa crítica que ya serían las complicaciones de esa intoxicación. La recomendación unánime de los especialistas es no consumir ninguna especie de hongos silvestres. Usted hablaba de que hay familias de hongos que, incluso de esta misma familia, que son comestibles, sin embargo, ¿qué puede haber pasado aquí? ¿No los habrán identificado? ¿Habrá habido una confusión? Supongo que ha habido una confusión porque esta es una especie tóxica que pertenece, digamos, a un género en el cual hay especies que son comestibles. Es decir, hay una larga relación de la humanidad con el consumo de los hongos. Los hongos de este género, humanita, pero de la especie comestible, se ingieren desde hace mucho tiempo y hay reportes en la antigüedad del consumo y de la valoración desde el punto de vista culinario, como también hay así reportes de intoxicaciones. Consejo sería, ante la duda, mejor no consumirlos. Sí, creo que hay una opinión unánime en ese sentido de no recomendar la recolección de hongos silvestres para consumo. Y en el caso de consumir hongos, que sean los procedentes cultivos que tienen una certificación de origen y que son especies que ya son sabidamente comestibles.